MSN y todo aquel que quiera participar, siendo aún de otra congregación, con gusto lo recibimos. No hay nada más lindo que recibir visitas y compartir del amor de nuestro Padre bendito. Amén. Así que, vénganse, los esperamos. Son retiros muy fuertes en presencia de Dios, en ministración profunda, en palabra también, bien profunda, es meternos mar adentro, ¿verdad? Y ahí recibir todo lo que Dios ha preparado para la iglesia en este tiempo. Así que, les invitamos. Y a todos los que son de familia MSN, en las distintas obras, congregaciones que estamos cubriendo, por supuesto que la convocatoria es para que lleguen, para que vengan, y aparten esos días, aprovechando que es feriado, y se vienen y ya se quedan aquí para recibir todo lo del Señor. Hermanos que son de la familia MSN y atienden obras del Señor lejos de aquí, de nuestra sede de Don Torcuato, los podemos hospedar, tenemos la posibilidad de recibir hermanos y tenerlos aquí para que no tengan que estar viajando los que vienen de largas distancias. Así que solo avisen y aquí ya estamos organizados para recibirlos a todos. ¿Amén? Ok, diga conmigo, van a ser días de gloria. ¿Sí? ¿Lo creen? Amén. Entonces, quisiera meterme en lo que Dios puso en mi corazón para preparar a la Casa MSN en este tiempo de renuevo que Dios nos está dando. Y hoy quiero hacer un enfoque en base a lo que Dios puso en mi corazón hacia la restauración del Tabernáculo de David. Este tema es muy amplio. No solo incluye la alabanza y la adoración, aunque por supuesto que tienen un protagonismo especial, pero incluye mucho más que solo alabanza y adoración. Sin embargo, entiendo que muchas de las cosas que Dios va a restaurar en la iglesia son cosas sobrenaturales, le diría yo, muchas cosas milagrosas, que solo Dios las puede hacer. Y el ambiente perfecto para que lo milagroso, lo sobrenatural de Dios fluya con libertad es justamente el ambiente de alabanza y adoración. Es como que en esta restauración que la iglesia está protagonizando ahora, su parte es poner lo mejor de sí en alabar y adorar al Señor. Y hay otra parte que la pone Dios y donde viene lo extraordinario, lo sublime, lo sobrenatural y todo aquello que no está al alcance humano y solo puede venir del Señor. Pero primeramente tenemos que poner nosotros nuestra parte. Hay un aspecto natural que se tiene que dar para que entonces también se manifieste el aspecto espiritual. Siempre hacemos esto como iglesia de Cristo. Por ejemplo, qué lindo un culto donde la iglesia está reunida y baja la gloria de Dios y empiezan a suceder unas cosas tremendas de parte del Señor. Eso es lo espiritual. Pero si nosotros no tuviéramos la parte natural de saber la hora, de empezar a bañarnos, cambiarnos, venir hasta el lugar de reunión, juntarnos, congregarnos todos y empezar a rendirle el culto al Señor. Si no estuviera esa parte, lo otro no lo podríamos disfrutar. Entonces, incluso en la Biblia, el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dice primero es lo natural y luego lo espiritual. Amén. Así que en el tema de la restauración del tabernáculo de David, aunque no es únicamente alabanza y adoración, estos aspectos tienen su protagonismo. Y esa parte requiere mucho de nosotros. De que como iglesia vengamos y pongamos lo mejor de nosotros en alabar y adorar al Señor. Y entonces también Dios va a poner su parte. Y la alabanza y la adoración en este tiempo final va a entrar a dimensiones colosales. ¿Oyó lo que dije? Pero eso es cuando Dios también ponga su parte. Vamos, diga conmigo, vamos a vivir días de gloria. ¿Lo cree con su corazón? Bueno, ahora ayúdame al que tenés al lado y decirle, tenés que poner tu parter. Ahí es donde tenemos que ser entrenados por la palabra, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte que yo tengo que poner? Y hoy quiero compartir algunas cosas prácticas, pero también que podamos todos tener conocimiento de algunas cosas profundas en lo espiritual que tienen que ver con la alabanza y la adoración. Déjeme hacer esta introducción antes de meternos a leer algunos pasajes de la Biblia. En la Biblia, el Salmo 119 es un Salmo muy especial. Incluso en toda la Biblia, exactamente la mitad de la misma se encuentra justamente en uno de sus pasajes del Salmo 119. Es decir, que es una especie de bisagra que podemos encontrar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahí en el Salmo 119 está una verdad que tenemos que olvidar jamás y que mientras caminamos aquí en la tierra tenemos que considerarla. Me refiero a ese famoso pasaje del Salmo 119 que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en este Salmo tan importante, en este escrito que es una especie de bisagra en el estudio de las Escrituras, se nos dice, nunca jamás te apartes de la palabra. La palabra es la que va a guiar tu camino, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. Amén. Y cuando termina el Salmo 119, es interesante que comienza una serie de Salmos, 15 en total. Y mire qué curioso, porque 15, bíblicamente, es el número que representa la misericordia. 15 es misericordia. Y como que en la misericordia de Dios encontramos estos 15 Salmos que tienen algo en común. Todos ellos comienzan, usted lo puede corroborar ahí en su Biblia, con un título que dice Salmo de Ascenso Gradual. Todos los Salmos que tienen ese título al comenzar son únicamente estos 15, que justamente arrancan después del Salmo 119. Y es interesante porque cuando se habla de los Salmos de Ascenso Gradual, hay varias connotaciones a considerar. Una de ellas es, en lo literal, que eran Salmos que se iban cantando o recitando mientras se subían las escaleras en ese lugar donde se reunían para adorar, glorificar a Dios. Y conforme iban subiendo, entonces se iba también fluyendo en estos Salmos. Pero noten que también tiene una figura que espiritualmente nos está hablando de un ascenso gradual, como subiendo peldaño a peldaño una escalera. Y eso tiene que ver con el ascenso de una iglesia que se prepara para las bodas del Cordero. Y conforme va subiendo, está más preparada, más lista, para finalmente casarse con el Señor. Entonces son Salmos bien interesantes, donde en cada uno de ellos hay conceptos que van haciendo subir en un ascenso gradual a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera comenzar viendo algunos aspectos. Vamos a arrancar con el Salmo 120. En este Salmo, el punto a destacar, al menos hoy, es liberación. ¿Cuál es el punto? Los que anotan cada vez que venimos a escuchar la palabra, y qué bien que haga eso, porque así debemos venir a escuchar la palabra, ¿no? Con nuestros cuadernos, nuestros anotadores, porque somos una iglesia que estudia las Escrituras. Amén. El Señor nos enseñó a escudriñar las Escrituras. Luego uno vuelve a casa y sigue repasando, sigue estudiando lo aprendido aquí en la reunión. Entonces, los que anotan, pongan este punto, en este Salmo 120, el tema es liberación del alma. Y dice, en mi angustia, clamé al Señor, y Él me respondió, Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Lo lee conmigo otra vez, verso 2, como dice, Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. En la restauración como iglesia, en nuestra alabanza y adoración, este es un punto central, porque la tendencia de nosotros humanos, cuando empezamos a meternos en las cosas de Dios y nos empezamos a familiarizar con la iglesia, con los cultos, con la liturgia, con la estructura religiosa, la tendencia justamente es que nos volvemos un tanto religiosos. Y cuando digo religiosos, me refiero a que guardamos las formas, a que tenemos nuestra estructura, pero al hacerlo constantemente, si quieres, llamémosle, entrar en una monotonía o rutina, al familiarizarnos tanto, a veces cometemos el error de ir perdiéndole el sentido. Y lo que debe ser la esencia de nosotros va aguándose. Y solamente quedamos, muchos de nosotros, como religiosos que cumplen con un formalismo, con un rito, con una liturgia, pero ya no está la esencia, ya no le ponemos el sentido a las cosas. Yo le invito a que usted haga un chequeo de eso. ¿Cuántas veces en una congregación usted podrá observar? La gente hace cosas por inercia, levanta la mano, pero por inercia, pero no le está poniendo el sentido. Mire, cuando un hijo de Dios levanta manos santas, lavadas con la sangre del Cordero, cuando un hijo de Dios adora, con esta expresión tan poderosa, pasan cosas increíbles, pero si le perdió el sentido, si lo hace solo por inercia, incluso algunos están distraídos mirando otra cosa, pero ya, mecánicamente, levantan la mano. A otros les pasa de cerrar los ojos. Hay gente que incluso bostezando está adorando a Dios. Empezamos, mire, empezamos a familiarizarnos tanto que de tanto en tanto hay que andar recordándole a los hermanos cosas que no deberíamos tener que decirlas. Pero, hay que decirlo, como, hermano, no coman los cultos. Estamos ahora en el culto al Señor. Vamos a alabarle, a adorarle, después vamos a escuchar la palabra. Después comes, o antes o después. Pero nos volvemos incluso maleducados con Dios. Como si estuviéramos en el cine, con las pachaclas, con una coca. Como si esto fuera una pavada o una tontería sin mayor importancia. Y, hermano, estamos en la presencia del Señor de señores y Rey de reyes. Yo no le digo que se vuelva a usted solemne y entre en una estructura porque está la presencia del Señor. No, Él nos permite tener una relación preciosa de amor y está bien que la disfrutemos. Pero a veces ya nos vamos de mama. Nos olvidamos que Él es Dios. Y eso es porque nos pasa lo que le estoy contando. Tanta familiaridad, de la rutina, tantos años de venir al culto y vamos, de alguna manera, haciendo las cosas mecánicamente. Pero, el problema de eso es que no nos damos cuenta, muchas gracias hermano, sin querer queriendo, probablemente, le abrimos puertas a algo que menciona este salmo. Y es que, de repente, lo que se supone que estamos expresando en el culto, termina siendo una mentira. Ese corito que cantamos mecánicamente habla de consagración, de entrega al Señor, y nosotros no nos entregamos al Señor. Pero somos religiosos que venimos y lo cantamos. Abre la bocota y cantando. Te rindo mi vida, ¡ah! Pero no le rindió nada. Te entrego todo mi ser. Mentiras y cuando lo necesitamos para que sirva, nunca está dispuesto. Empezamos a ser un grupo de mentirosos que le dice cosas en cánticos a Dios o en oraciones que no son verdad. Pero está tan asimilado eso que no nos damos cuenta y nos volvimos engañadores. ¿Cómo le llamaría a usted, a una persona que le dice, por ejemplo, un muchacho a una muchacha, yo te amo, yo te quiero, vos sos el amor de mi vida? Y sale y hace cualquiera, es re bandido. Ese es un mentiroso, ese solo te está engañando. Así diría usted. Y muchas veces la iglesia no se da cuenta, está dormida, parece. Pero eso hace con el Señor, le miente, le engaña en la cara. Porque esa religiosidad que nos llevó a cumplir los ritos, a cumplir la liturgia, no nos deja ver que le estamos cantando cosas que no son verdad, le oramos cosas que no son verdad. Decimos amén a la palabra y después seguimos haciendo nuestra vida. Y eso se vuelve, hermanos, mire, para ir al punto, eso se vuelve una atadura en el alma de los creyentes. Así como mucha gente en el mundo sin Cristo, sin esperanza, sin conocimiento de Dios, están atados, pues muchos creyentes congregándose, llamándose cristianos, tienen esta atadura. Cuando esas ataduras, conforme pasó el tiempo, se fueron haciendo más fuertes, entonces luego empieza a sentirse en la congregación un ambiente enrarecido. Y la alabanza y la adoración es, ¿cuál sería la palabra, Carlos? Fea. No debería nunca la alabanza y la adoración a Dios, debería ser hermosa, pero en muchas congregaciones, en muchas reuniones, se torna fea. Y a veces la queremos mejorar poniendo músicos de mayor calidad, o tratando de ensayar más, o buscándole arreglos a la música. Incluso se puede conseguir que algunos temas suenen preciosos, técnicamente suena bien, pero espiritualmente es horrible. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí, o la mayoría, rindiéndole ese culto a Dios, cantando al Señor, mienten. Todo lo que cantan es una mentira, es un engaño. E incluso, como están atados, tal vez no se dan cuenta, y se están engañando a sí mismos. Yo he visto gente que en un determinado coro de adoración, por ejemplo, levanta las manos y llora. Y uno puede mirar y decir, ¡guau! Mirá cómo está conmovido, teniendo un momento con Dios. Pero después, eso me pasa a mí, lo puedo ver porque soy pastor. Después, como pastor, yo le veo la vida y digo, no sé, ¿para qué llora? Al divino botón llora. Si eso tan lindo que expresa ese cántico, no vive ni un cuarto de eso que está cantando. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a esa persona? La atadura avanzó tanto, pasa tiempo que somos así, no rompemos esas cadenas y eso se va acumulando. Entonces, llega un momento que nos engañamos a nosotros mismos. Y pensamos que estamos teniendo algo con Dios cuando solo estamos reaccionando a una emoción porque es linda la melodía, nos tocó el corazón, la letra, pero profundamente no estamos teniendo nuestro encuentro con el Señor. Porque todo es una mentira. ¿Me sigue, hermano? ¿Cuánta gente después de un fin de semana llega a la casa, se prepara para empezar su semana y siente cierta felicidad? Bueno, fuimos a la iglesia, qué lindo, estuvo lindo el culto. Gloria a Dios, qué lindo. Hoy va a empezar la semana. Y en esa semana sigue con pecados sexuales, sigue cayendo en diferentes pozos de pecado, en su trabajo no marca la diferencia, no tiene su relación con Dios, un montón de cosas que cambiar en su carácter, en su vida, pero solo está esperando que llegue el próximo fin de semana para llorar otro rato, sentirse más o menos bien y así ir tirando. Hermano, eso no es la vida cristiana. Eso es una religiosidad sin sentido. Pero la gran mayoría vive eso. Entonces el salmista se da cuenta y dice, aquí lo que yo necesito, Señor, es liberación. Ahora diga conmigo, en esta restauración de la alabanza y la adoración, diga conmigo, algo poderoso que tenemos que vivir es liberación. Vamos, levante su mano y diga conmigo, en este tiempo de renuevo, acá en la iglesia, mientras alabamos y adoramos a Dios, va a haber liberación. Dígalo fuerte, va a haber liberación. Vamos a decir así, hay libertad, se rompen cadenas, Dios nos libera y somos libres de toda mentira, de todo engaño. Mueva esos brazos y diga, mi fe, mi cristianismo, mi vida como hijo de Dios no será una mentira. Decilo fuerte, no será un engaño. Yo soy libre en el nombre de Jesús para caminar en la verdad de Dios. Grite un fuerte, amén. Dale ese aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Ahí viene lo práctico. ¿Cómo aplicamos algo práctico en este concepto, pastor? Acostumbrense hermanos a ponerle sentido a lo que estás cantando o orando, por ejemplo, cuando la iglesia se reúne. o tal vez en tu casa. Pensá lo que estás cantando. Fíjate lo que estás orando, lo que se está ministrando en el ambiente y metete de lleno. No te quedes al margen. Metete de lleno. ¿En el culto están ministrando pureza y santidad? No estés en el culto aleluya, gloria, sí, amén, pero ahí, sin entrar en el río que Dios soltó para la iglesia. No, metete. Señor, la verdad, yo estoy lleno de pecado. Señor, sinceramente, vos conocés mi realidad. Tengo unos hábitos ocultos, nadie sabe. Sin embargo, Señor, líbrame. Señor, y en ese ambiente de alabanza y adoración, venís con la verdad. Diga conmigo, Dios ama la verdad en lo íntimo. Esas cosas que nadie más sabe, solo vos y Dios. Pero no te des el permiso, no te permitas estar alabando, adorando a Dios y después tenés otra vida. No, no, tenés que pararte y decir, o soy o no soy. Y yo quiero ser, Señor, un verdadero hijo tuyo. Pero eso de que canto una cosa y vivo otra, no va más. Vamos, diga conmigo, en este ascenso gradual estoy tomando decisiones. Dice amén, iglesia, nunca más. Y si te está pasando que hay unas canciones que uno dice, esas canciones me están rejuzgando. Y muchos dicen, mejor no la canto. No, cantala. Pero cuando la cantás, tomá la decisión, Señor, yo quiero vivir esto. Y hay unas canciones que son tremendas. ¿Sí o no? Hay unas, unos cánticos de adoración, de compromiso con Dios tan lindo. Aquel himno antiguo ya decía, todo a Cristo yo me rindo. Ok, no lo cante por cantar. No lo silbe ahí en la cocina mientras está haciendo el arroz con leche. Qué rico. No, no, detenete un momento. Todo a Cristo yo me rindo. Señor, hay cosas que yo todavía no te rendí. y capaz que antes de llegar al estribillo de la canción ya estás tirado ahí de rodillas diciendo, Señor, yo quiero rendirte todo. Ahí empieza un nuevo aire en la alabanza y la adoración y empieza a manifestarse este concepto que aparece en el primer salmo de los salmos de ascenso gradual que es liberación. Vamos, diga conmigo, la iglesia tiene que ser libre de toda mentira y engaño. Acá el salmista habla de la lengua engañosa. Nosotros alabamos a Dios usando nuestra lengua pues nunca más permitamos que se transforme en una lengua mentirosa y eso lo tengo que considerar con Dios pero también con mis semejantes con tu esposo, tu esposa, en tu familia, con tus hermanos en Cristo. Por algo la Biblia dice hablen la verdad entre ustedes y no se engañen. Amén. Entonces esa pureza, esa transparencia que empezás a tener con la ayuda del Espíritu Santo hace que nuestra alabanza y adoración empiece a ascender. y la iglesia comienza a vivir lo que estamos viendo en estos salmos, un ascenso gradual. Mientras estoy atado con mentiras y engaños es como que no puedo subir. Por eso muchas veces en muchas congregaciones por más que le pongas una orquesta la cosa no sube, no sube porque están amarrados. Ahora rompan esas amarras y aunque tengas una guitarrita criolla la alabanza y la adoración empieza a elevarse. Diga conmigo ascenso gradual. Entonces acordate de esto, sé práctico. Cuando empezás a adorar a Dios, por eso hay que adorar a Dios. Le doy gloria a Dios por tantos cánticos que conocemos y que tenemos a disposición como iglesia. Cantalos. Tené tus tiempos ahí en tu casa, encerrate en tu pieza, poné ahí alabanza y adoración o empezá a cantar vos, dale. Pero con esta premisa, lo que estoy cantando, lo que estoy orando, lo tengo que vivir. Y si yo estaba teniendo un doble discurso, canto una cosa pero vivo otra, oro una cosa o doy una apariencia en la iglesia pero mi realidad es otra, pues en el nombre de Jesús, hoy, no mañana, hoy rompemos esas cadenas. Hoy le damos fin a eso, le clamamos Señor, líbrame, yo no quiero ser un cristiano mentiroso, un adorador con lengua engañosa, por favor, de ninguna manera. Yo quiero vivir Señor el Evangelio. ¿Alguien dice amén? Hay al que tenés al lado, decile, no hay nada más lindo que vivir el Evangelio. Decile, decile, decile. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pastor, el problema es que yo quiero agradar a Dios y yo muchas veces oré y todo pero después vuelvo a caer. Bueno, tenés que continuar buscando la restauración. Amén. Continúa volviendo a los pies del Señor a pedir perdón, a rogarle que Él te libere, que Él cambie aquello que está afectando tu vida espiritual y otra vez y otra vez y no bajen los brazos. El diablo quiere que bajen los brazos. Te dice ah, caíste de nuevo, ah, mirá, vos no servís para esto, mejor alejate de Dios y esa es una mentira diabólica, no la creas. No, no importa cuánto te lleve ser absolutamente libre, el tema es que yo ya hoy decidí entrar en este camino de liberación y hasta ser totalmente libre, no paro porque sé que Él murió en la cruz para darme esa libertad total, no una libertad parcial, una libertad total. Voy a ser libre de mis angustias, libre de mis temores, libre de mis cadenas, de mis pecados, de hábitos ocultos, de lengua engañosa. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Diga conmigo por favor, en la alabanza y la adoración vamos a experimentar total libertad. Cuando entendemos esto y lo empezamos a aplicar, se va a notar en la iglesia. ¿Cómo se nota? Porque esa liberación interna también va a aflorar en lo externo. y entonces vas a ver gente con una libertad para cantar, para aplaudir, para moverse, para hacerle fiesta al Señor. No está acartonado, no está ahí estructurado. Muchas veces ese acartonamiento, esa estructura rígida no es solamente la religiosidad, sino que muchas veces es el tema de que yo sé mi realidad y que hay pecado y que hay cosas malísimas. Entonces, la conciencia muchas veces nos hace quedarnos ahí quietos, que voy a estar alabando y adorando si yo sé cómo está mi casa, mis cuestiones personales, pero justamente eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia ahí quede atada y nosotros pensamos muchas veces que la solución es me quedo aquí, me quedo tranquilo, bueno, sigo viniendo, no sé, qué sé yo. Y el diablo te tiene ahí, justo como él quiere. Entonces, no, 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 de ninguna manera. Hoy vamos a restaurar, a restaurar la alabanza y la adoración y a restaurar nuestros corazones. Vamos, diga conmigo, en la alabanza y la adoración hay libertad. Entonces, vos tenés que aprovechar ese mover de liberación que fluye en la alabanza y la adoración y hacer tu ministración ahí, mientras está ese ambiente de alabanza, de cántico. Ahí venía el Señor, ahí entregale tus cargas, ahí contale esas cosas que te tienen amarrado, cortá con las ataduras. Al ratito, ya el hermano está saltando, cantando, no como un hipócrita, sino como un verdadero hijo de Dios que está en el proceso de restauración y que puede danzar y cantar y sonreír porque vive bajo la gracia de Dios. No es que sea perfecto, no es que ya hice todo impecablemente, todavía hay mucho por hacer y mucho que cambiar, pero damas y caballeros, vivo bajo la gracia. Ayudame, por favor, al que tenés al lado, decirle, hay que disfrutar la gracia de Dios. Abrazalo ahí al que tenés al lado, decirle, bajo la gracia de Dios, podés alabar. Dice, amen a eso, le invito a levantar sus manos, por favor, ahí donde está, arriba, arriba de esas manos, digan, en el nombre de Jesús, en esta casa, vamos a levantar esa alabanza, esa adoración que trae libertad, que rompe cadenas y lo hacemos bajo la gracia de Dios. Mueva esos brazos y diga, en la gracia soy bendecido, soy recreado, disfruto la presencia, puedo entrar en la gloria de Dios, porque estoy bajo la gracia. Mueva, mueva esos brazos y diga, soy perdonado, soy libre, soy perfeccionado, soy bendecido en la gracia de Dios. Alguien celebre eso esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenés que aprender, tenés que aprender, hermano, iglesia, tenés que aprender a, la palabra sería aprovechar, pero no la use mal, aprovechar en el buen sentido, tenés que aprender a aprovechar la gracia. Disfrutar la gracia de Dios. Ahora, no voy a usar o abusar de la gracia como si fuera licencia para que yo peque y después vengo al culto y hago como que todo está bien y no pasa nada. No. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios que se extiende sobre mí para que yo pueda alcanzar, para que yo pueda lograr lo que con mis propias fuerzas no podría alcanzar y no podría lograr. Hay un nivel de santidad, de pureza al que tenemos que llegar como iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces en mi carnalidad, en mi humanidad, no llego, no alcanzo, no lo logro, ahí aparece la gracia de Dios. Y mientras estoy en este proceso, en este ascenso gradual, a veces resbalo, a veces me caigo, ahí aparece la gracia de Dios. Pero no abuse, no la tome como bueno, hago cualquiera y después vengo al culto y está todo bien, total, tengo la gracia de Dios. No, no es así. Aprovechala para ser libre de una vez, para que se rompan las cadenas de una vez, para que realmente tengas una vida de santidad, de pureza. ¿Dice amén? Bueno, entonces, la gente que quiere venir a esta casa a alabar y adorar a Dios es bienvenida, ¿sí o no? Por supuesto. Amén. Y cada uno tiene dones y talentos que puede sumar a la casa del Señor, servir en la obra, qué más lindo que eso. Amén. Pero, ¿ya eres libre? Es complicado que puedas ser de bendición si tu alma está amarrada. ¿Comprendes, hermano? No es que seamos una iglesia que no deja que la gente sirva o se involucre o haga cosas. No. Queremos que todos sirvan, pero al servir a Dios, la idea es que puedas ser de bendición a los hermanos, ser de bendición a la obra del Señor, pero amarrado a engaños, a mentiras, a pecados, ¿podrías ser de bendición? ¿Verdad que no? Entonces, es importante este punto. Amén. Hay al que tenés al lado de decirle necesitamos que seas libre, hermano. ¿verdad? Claro. Entonces, si estás entendiendo este primer punto tan importante, pensá en lo siguiente, estas puertas están abiertas, todos vengan a alabar y adorar a Dios. Ok, ahora que viniste, tienes que saber que el Señor quiere liberarte y tiene el poder para hacerlo. la decisión también es tuya. ¿Andás fornicando? Fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Bueno, nosotros nos fuimos a vivir juntos, somos una pareja que convive en lo que antes se llamaba concubinato. Ok, no es que aquí te cerramos las puertas, usted es concubinón, afuera, no, 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 puedes entrar. Ahora, una vez que entras y decidiste seguir a Cristo, tenés que poner en orden tu vida. Sé libre de las amarras de Egipto. Egipto los tiene a todo amarrado con sus pecados, aquí tenemos que ser libre. Y es que poniendo en orden mi vida, dejo de estar en la mentira y en el engaño, porque ¿cómo me puedo presentar yo como un cristiano, como un hijo de Dios y tengo mi vida desordenada? Entonces, cazate. Los que andan así sin ese paso, cazate. Hacen las cosas bien. Abandoná los vicios, pedile al Señor la ayuda, Él tiene el poder, dejá las adicciones. Él tiene el poder pero Él siempre viene y pregunta ¿quieres ser libre? ¿Querés vos dejar eso? Porque si acá nos ponemos a orar y a ayunar por vos para que seas libre pero vos no querés ser libre, no tiene sentido. Amén. Es que si yo vivo como en el mundo pecando, solo que los domingos vengo a alabar y adorar a Dios, entonces mi lengua es engañosa. Mi cristianismo es una mentira y eso es lo primero que tiene que romperse en la iglesia para que la alabanza y la adoración sean genuinas y entonces comiencen a subir, a subir. ¿Cuántos quieren? Ir en ascenso gradual. Amén. Entonces, tomá decisiones prácticas y para eso nos ayuda mucho la alabanza y la adoración. Y la iglesia tiene que incluso ir teniendo una inspiración para cánticos que aporten a esto, a ser libres, a romper nuestras cadenas. Así como cuando uno escucha conciertos de Babilonia en los cuales muchas canciones sueltan, proclaman las convicciones de Babilonia, ¿no? El mensaje de Babilonia, el levantamiento de su bandera de pecado, de maldad y ellos ahí cantando y la gente aplaudiendo y vitoriando. Imaginate cuánto más nosotros que seguimos y servimos al creador de la música, a nuestro Dios bendito, pues la iglesia también debería tener inspiración con cánticos donde se rompan cadenas, se rompan ligaduras. Y la gente cuando empieza a alabar a Dios lo primero que hace es, Señor, aquí estoy trayéndote mi verdad, mi sinceridad. Yo no quiero estar atado, amarrado, Señor. Cada vez que la iglesia se pone a alabar y adorar a Dios, después del segundo, tercer coro ya tiene que haber una libertad total, hermano. La gente habiendo renunciado a los pecados, viniendo al altar, entregando todo aquello que a Dios no le agrada, viviendo cambios de vida porque hay una iglesia que alaba a un Dios vivo, amén. Vamos, levante su voz y diga, amado Dios, mientras te alabamos y te adoramos, libera nuestras almas, que se rompan las ataduras y sobre todo, que jamás la iglesia te alabe con lengua engañosa. ayúdanos, Señor, a caminar en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Mejor entonces, Pastor, no canto. No, sí, cantá. Pero lo que cantás decidí vivirlo. Amén. Ahora estamos queriendo cantar todos los domingos aunque sea un himno de los himnos tradicionales. Esos tienen unas letras que son tremendas. pues, está buenísimo porque nos inspira, nos ayuda a ir por más en el camino del Señor. Amén. Pase conmigo ahora al Salmo 121. Estos son los Salmos de ascenso gradual. Y ahora aquí aborda otro tema interesante. Dice, levantaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahora declara, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dígalo conmigo otra vez, verso 2. ¿Cómo dice? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Luego sigue diciendo, no permitirá que tu pie resbale. No se va a dormir el que te guarda. Mire, usted a veces puede contratar a gente de seguridad y no bache que se durmiera. Tres y media a la mañana hasta que le tenía que tocar bocina para hacerle luces, ¿no? Se pueden dormir, pero nuestro Señor jamás se dormirá. Él te guarda, dice ahí, aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo digo amén. En el verso 2 está el punto clave al menos de lo que estamos tocando nosotros. Porque siempre, ¿no? Los pasajes bíblicos tienen mucho, mucha riqueza para extraer. Pero hoy el punto clave ahí lo ve en el verso 2. Él es mi socorro. en el salmo anterior vemos que Él es un Dios que libera y en la alabanza y la adoración tiene que estar este concepto liberación, libertad. Ahora se nos muestra que Él es nuestro socorro. En la alabanza y la adoración tiene que estar también esta verdad. y por eso muchas veces ante situaciones difíciles qué bueno que agarres tu guitarra tu pianito o pongas la música. Yo siempre hago este gesto porque me quedé con el CD, ¿viste? ¿Qué? ¿El cassette era también? Si no haría así el disco. Más viejo todavía. ¿Tenés disco? ¿Sí? Bueno, lo que sea, hermano, MP3, no sé, ahí, ahora, ahora todos tienen Spotify. El tema de esas aplicaciones es que como todo lo de Babilonia es una mezcla. O sea, vos ponés, ah, vamos a poner una alabanza y por ahí te salta otra cosa. Algún reggaetón ardiente, ¿viste? que te saca de lo que venía. Entonces es peligroso, peligroso. Pero bueno, el tema es que ya sea que toques vos, te pongas a cantar o pongas la música de alabanza y adoración. Es importante en las situaciones difíciles de la vida tener esta verdad presente. Él es mi socorro. Entonces cuando se nos vienen a la mente, al corazón esos cánticos como por ejemplo eres mi refugio llenas mi corazón de cánticos de liberación. Ahí ya estamos uniendo los dos puntos. Confiaré en ti. Qué lindo decir eso, cantar eso, ministrarlo cuando te llegó una carta documento, ¿no? Confiaré en ti. Cuando llegó la factura de la luz, en mi debil. Dios mío, le tengo más miedo a la factura que a las cartas de documentos. Ya se va. La luz, la luz. Escuchá, Él es mi socorro. Él es mi socorro. Hay otro pasaje que dice mi pronto auxilio en la tribulación. Pronto auxilio. Solo grito, clamo y Él está ahí. Cantamos muchas veces. Cuando menciono tu nombre, mis penas desaparecen. Ahí, solo esa frase. Se fue algo de tu alma, salió la angustia. Alguien dice amén a eso. Eso tiene que estar en este tiempo de renuevo de la alabanza y la adoración. Dice amén. Hay al que tenés al lado decirle nunca te olvides que Él es tu socorro. Ahí dice Él no se va a dormir. Él te va a cuidar. Aún cuando parece que estás solo, no estás solo. Él prometió no te dejaré, no te abandonaré. Él estará con su mano extendida siempre. Si estás siguiendo al Señor correctamente, tienes una bendición hermosa que muestra uno de sus pasajes y es que estoy bajo la sombra. Yo tengo cobertura. Mi cobertura es Jesucristo, el Señor. Y también entendí que a través de ministros el Señor me cubre, me cuida. Yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo en medio de la tormenta. Tengo paz porque Él es mi socorro. Él no permitirá nada, nada que me dañe. Él es mi Dios, mi Padre de amor. Alguien dice amén. Vamos, levante su mano y diga, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Incluso cuando nos toca pasar un valle de sombra, de muerte, no hay miedo. No tenemos temor alguno porque su vara, su callado nos infunde aliento. Y si nos pasan cosas que tenemos que atravesar, sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi socorro, Él es mi fuerza, Él es mi refugio. Alguien dice amén. Eso tiene que estar en la alabanza. Gloria a Dios. Avance conmigo por favor al 122. Creo que hoy hasta aquí vamos a llegar. Dice, yo me alegré cuando me dijeron vamos a MSN. ¡Ah, qué lindo! Yo me alegré cuando dijeron vamos a la casa del Señor. Paremos ahí un poco. Por eso es que como miembros de MSN que es una congregación que es parte de la iglesia de Cristo lavada con su sangre, tenemos que tener esta premisa siempre. No somos una religión, no somos una organización, no una institución, no. Tenemos que ser casa de Dios y puerta del cielo. Diga conmigo casa del Señor. Entonces, si somos casa del Señor entonces yo me alegro cuando me dicen vente pa' acá. Vamos a la casa del Señor. Aleluya. Si fuera parte de una congregación que no es casa del Señor y no sé si me alegraría tanto, a veces sí y a veces no, depende. Pero si es casa del Señor yo me alegro cuando me dicen vamos, vamos. Ahí al que tenés al lado decile, la alabanza y la adoración incluye anhelos por estar en la casa de Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. Anhelos de estar en la casa de Dios. Llega el fin de semana y estoy entusiasmado. Es sábado, primer culto del fin de y mi cuerpo lo sabe. Estoy preparando para mi encuentro. ¿Alguien dice amén? Ahí al que tenés al lado decile, tus anhelos por la casa de Dios son parte de la restauración. No tenés esos anhelos entonces tienes que ser restaurado. Sigue diciendo plantados están nuestros pies dentro de tus puertas oh Jerusalén. Recuerde que muchas veces ya lo enseñamos en muchas ocasiones en la Biblia Jerusalén es tipo de la iglesia. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta bien unida a la cual suben las tribus las tribus del Señor lo cual es ordenanza para Israel para alabar el nombre del Señor porque allí se establecieron tronos para juicio los tronos de la casa de David mire que estamos hablando de la restauración del tabernáculo de David entonces uff cuantas cosas que se van a ir integrando a esto que de alguna manera comienza con la alabanza y la adoración pero no se queda ahí aquí ya entramos a ver juicios que comienzan a emitirse a establecerse en una casa de Dios en la casa en el tabernáculo de David donde está restaurada esa alabanza y adoración y toda esa obra que Dios quiere que se restaure en la iglesia de este tiempo cuando una iglesia está así de fuerte se determinan cosas en esa casa que influyen la nación ¿oyó lo que dije? se determinan cosas en esa casa que influyen una nación dice orad por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman vamos a dejarlo hasta ahí el punto central aquí hoy es nuestro anhelo la casa del Señor termina diciendo en la lectura que sean prosperados los que aman Jerusalén Jerusalén véalo como tipo de la iglesia entonces acá hay una cosita interesante que tenemos que desarrollar también ya vimos libertad ya vimos Dios mi socorro pero ahora en lo que es desarrollar alabanza y adoración también tiene que estar mi amor por la casa vamos diga conmigo amor por la casa se expresa en el salmo que eso va a hacerte próspero mirá vos yo quiero la bendición de Dios quiere decir que a veces hay gente que no llega a la prosperidad que Dios tiene preparada porque todavía le falta este aspecto que es amar la casa de Dios y sabes como se nota eso porque no da para la casa no siembra en la casa si uno ama da pero cuando no ama no da entonces hay más bendiciones que Dios ha preparado para esa persona prosperidad en un nivel más alto pero este cristiano o esta cristiana tiene que pasar este proceso y aprender a amar no solo a Dios sino la casa de Dios diga conmigo no solo Dios sino la casa de Dios amén entonces empiezo a hacer cosas por amor a la casa mi servicio mis ofrendas el venir y dar el pensar como puedo mejorar que podemos hacer estar pendientes del avance del ministerio donde Dios te puso de la casa donde te congregas eso es parte también de la restauración de la alabanza y la adoración vamos a ir a algo práctico si estás en tu congregación tu casa casa de Dios y no le pones fuerza no le pones todo tu entusiasmo no le pones garra a la alabanza y la adoración tranquilo ahí normal sin demasiado sin demasiado nada pero nomás termina el culto y cuando ya viene la parte social donde comparto con otro hermano ahí te despertaste habla con los demás mientras tuvo el culto no abrió la boca sonríe charla tiene como sociabilidad diversión pero mientras estaba el culto estaba no funciona así no funciona ayúdame al que tenés al lado decirle eso hay que cambiarlo hermano se va a una fiesta de 15 de un pariente un casamiento de un amigo es piquín mira y en la iglesia así vamos diga conmigo eso no puede ser porque eso eso está reflejando hermano eso está reflejando una verdad adentro tuyo eso está reflejando a las claras la realidad que experimentas en tu interno el mundo te entusiasma más una fiesta mundana te entusiasma más relacionarte con la gente te entusiasma más que estar en la casa de Dios alabando al Señor y si hay excusa no lo que pasa que esto que aquello que yo estoy ofendido que yo estoy enojada todo eso te tenés que ministrar liberar romperlo en el nombre de Jesús pero no puedes tener una actitud así en la casa de Dios alguien dice amén que están haciendo che que van y vienen en la casa de Dios los que aman la casa lo expresan en una en una atmósfera donde se nota que sos parte y que estás contento de pertenecer ¿quiere un ejemplo de eso? ve a a la 12 en Boca o a la barra de River fíjense ahí en su cancha en su momento su partido fíjense va más allá del deporte eso ahí hay corazón ahí hay emoción hay pasión y nadie les está con un pizarrón bueno clase número uno como salta un barra brava eso surge de adentro ayúdame al que tenés al lado decirle ¿qué hay adentro tuyo hermano? hay hermanos que gritan compasión un gol pero cuando estamos en un momento en el que le decimos diga gloria a Dios aleluya aleluya se avergüenza del evangelio entonces tienes que revisar un montón de cosas adentro tuyo hermanos tenemos que restaurar la alabanza y la adoración vamos diga conmigo amar la casa donde Dios me puso y manifestar que estoy feliz de pertenecer amén no significa eso que nuestra iglesia es la única la demás no sirve no no de ninguna manera toda congregación que realmente sea parte de la iglesia de Jesucristo pues gloria a Dios por ello y son tan lavados con la sangre del Señor como nosotros dice un fuerte amén no significa que estamos en una competencia yo soy de tal yo soy no todos somos de Cristo pero si es importante que ames tu casa y lo hagas notar así como cuando te encontrás a otra persona de otra congregación y y se da una complicidad como diciendo vos también tenés tu tribu vos también tenés tu casa que bueno Dios te bendiga vamos y ya nos unimos dos después ya somos tres cuatro pero todos con la misma pasión primeramente por Cristo pero también por el lugar donde Dios nos puso a servir incluso hay gente que esta pasión por la casa y por contagiar el amor a la casa del Señor hará que muchas personas lleguen a la iglesia y se queden en la iglesia hay gente que es nuevita y hay muchas cosas doctrinales teológicas que no comprende pero cuando uno va a la cancha aunque no sabe la historia de River vos solo miras la barra y decís y si eso que es solo algo deportivo social tiene su peso imaginate en una iglesia donde se alaba y se adora a Dios con intensidad la gente llega y aunque no entienda mucho la historia de la iglesia teología pero dice wow acá hay algo me quiero quedar y en lo que se queda va aprendiendo del Señor y después ya es parte amén el punto es este ¿cómo hago para mostrarle a la gente el amor hacia un Dios que no vemos si a los hermanos y a la iglesia que si vemos no le damos bolilla somos antipáticos indiferentes entonces ahí es donde muchas veces se hace agua ¿me sigue hermano? la gente sobre todo de afuera va a ver lo que nosotros le mostremos a Dios a Dios no lo pueden ver pero si van a ver a Dios a través de lo que nosotros manifestemos por ejemplo cuando estamos en un culto alabando y adorando a Dios entonces la gente a Dios no lo ve pero al vernos a nosotros dice wow acá hay algo aquí hay alguien alguien está aquí y yo sé que es Cristo aleluya hay que hablar lo que tenés al lado decirle tenés que amar la casa del Señor bueno hoy vamos a llegar hasta ahí nada más ama la iglesia donde Dios lo puso que importante es ser familia ¿verdad? no sea de esos que van de iglesia en iglesia eso es horrible eso es horrible incluso la gente que anda así es gente que sufre porque no no tiene casa es como los vagabundos es como los nómades entre paréntesis usted sabe que filisteo significa nómade interesante cerramos el paréntesis pero mucha gente anda así y es horrible usted y yo por la gracia y la misericordia de Dios tengamos presente esto que bueno es tener casa y ser familia y conforme el Señor nos vaya permitiendo avanzar extendernos alcanzar más gente toda esa gente tiene que entrar a esa verdad que vive MSN somos casa somos familia no somos un ministerio que anda atrás de las multitudes no está en nuestro corazón el anhelo o la obsesión de una foto con un montón de gente porque eso es otra cosa nosotros estamos edificando una casa y somos familia y nos gozamos de ser familia cuantos cuantos aquí tienen familia y se gozan son felices de su familia porque son felices porque son 47 no no importa si somos cuatro si somos seis o somos doce ¿alguno tiene diez hijos? no ocho siete pero usted no ama a la familia dice cuanto más hijos tengamos más la voy a amar dale que va no no es por eso somos familia y seremos los que tengamos que ser en una familia a veces dice señoras señores tenemos noticias llegó la cigüeña que lindo bueno gloria a Dios otra vez llegó la cigüeña epa bueno no importa me doy a entender lo que quiero decir no es por la cantidad no es que ahora sí que somos 23 amo mi familia no amo el ser familia aunque seamos cuatro cinco siete somos familia amén mcn tiene muy claro este concepto que queremos como iglesia muchos o pocos muchos o pocos hay gente que dice nosotros queremos llenar y que cada haya más que se ganen todas las almas y que todas se congreguen con nosotros yo quiero sacar la foto y poner ahí en facebook iglesia llena y hay otros que dicen eso es vanagloria nosotros preferimos ser pocos pero todos santos para que tener mil si andan en pecado prefiero cinco pero entrar al cielo con cinco ambas posiciones pueden tener algo de respetable pero entonces nos preguntamos nosotros mcn que queremos pocos o muchos muchos o pocos déjeme responder esa pregunta ni muchos ni pocos yo quiero todos pero no hacia adelante vaya masticando ni muchos ni pocos queremos todos que es todos todos los que tienen que ser mcn jesús en su oración ahí en el libro de san juan dice padre de todos los que me diste no perdí ni uno salvo el que se tenía que perder ¿cuántos eran los que dios le dio a jesús doce doce no importa el número pero jesús dice todos los que me diste acá están yo también quiero todos y usted también tiene que querer todos todos los que tienen que ser mcn si hay gente que no tiene que ser mcn no la queremos acá la bendecimos la saludamos gloria a dios pero si no tienes que ser de aquí anda donde tienes que ser pero todos los que tengan que ser de acá los queremos a todos que no nos falte ni uno y deben andar por ahí hijos de dios predestinados y que tienen que ser también hijos de esta casa hay que encontrarlos y hay que traerlos ¿cuántos pastor? muchos o pocos ni muchos ni pocos todos todos los que tienen que ser ¿cuántos agarraron eso? entonces amo mi casa amo la iglesia en este caso aquí somos mcn gracias señor por esta familia espiritual y como familia queremos alabarte y adorarte y que la alabanza y la adoración en esta casa sea tremenda para ti señor queremos ser una familia no sé mira si es el mejor ejemplo por ahí el ejemplo el epifio ¿viste? pero para que tengan algo en vista hay no es el mejor ejemplo pero ahí en tus pagos Santiago del Estero hay una familia de un apellido famoso esa familia todo guitarrero cantores ¿viste? chacareras ambas y ahí en el patio de su casa se juntan y empiezan a tocar pero no va que entonces vienen los vecinos y vienen los vecinos de la otra ciudad y hay fechas donde vienen de todo el país en el patio ahí en la casa de esta familia tocando ahí pero gente del norte del sur del este del oeste ahí a a participar de lo que hay en esa familia y ellos lo hacen no para Dios todo lo contrario no es el mejor ejemplo pero lo que quiero que notes es si incluso en el mundo se puede ver algo así ¿cuánto más hermano nosotros como casa de Dios somos familia y llegamos y agarramos la guitarra teclada y empieza a elevarse algo tan tremendo que incluso van a venir del norte del sur del este del oeste a glorificar al Señor a levantar el nombre de nuestro Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! pero tenés que amar tu casa la la gente del mundo no puede ver a Dios porque no se lo puede ver con estos ojos pero si va a ver lo que nosotros le manifestamos entonces una alabanza y adoración de gente que es parte que se congrega que está comprometida eso es otra cosa como las barras bravas ¿viste? los tipos saltando así cantando aunque va perdiendo dos a cero su equipo están comprometidos yo capaz que cuando ya van dos a cero me paso al otro bando ¿por qué no tengo compromiso? ¿de qué cuadro sos? del que gane pero cuando estás comprometido como acá mi amigo hincha de decilo vos más grande la academia de racio Racing Club de Avellaneda ¿cuántos años tuvieron sin salir campeones? ¿vos te acordás? no se rían porque es una realidad histórica ¿cuánto? 35 35 años y en esos 35 años había hinchas había gente fiel yendo cada año incluso vos de chiquito esperando y el día que salieron campeones bueno está considerada una de las de la hinchada la mejor hinchada dice acá la mejor hinchada del mundo y sí porque ser hincha de un equipo que gana siempre qué chiste ¿no? pero ser hincha de Racing que tuvo su gloria después no salía campeón no salía campeón después volvieron a salir campeón le contaba a Diego que mi primer padre espiritual mi hermano Horacio era de Racing y Diego me dice tenía revelación y ellos están comprometidos y van todos los domingos y tienen su su rito ¿no? su ritual su cultura hecha incluso con el gorrito hermano algo tiene que empezar a pasar en este renuevo acá tenés que traer tus trapos tenés que traer tu pandero tus danzas tus cánticos tu corazón para adorar a Dios y no te cansás 35 años sin salir campeón y ellos no es que bueno si el año que viene no sale me voy ahí nosotros aquí encendiendo el altar desde Buenos Aires Argentina dale dale y un día vamos a ver la gloria de Dios un día un avivamiento va a sacudir nuestra tierra alguien dice amén gloria a Dios gloria a Dios hoy entra en la presencia que tocaron hoy hoy diésimos para consagrar para consagrar al Señor al instalo que vamos a orar por esos diezmos y vamos a dar al Señor con gozo con alegría porque Dios ama amén amén no dejes de diezmar de ser fiel en tus diezmos no dejes de ser generoso en tus ofrendas esa esa es una iglesia que ama al Señor y que ama la obra de Dios amén amados todo lo que estamos aprendiendo hoy nos está preparando para el culto de mañana y para el retiro que viene que va a ser tremendo ya el altar familiar va a ser una previa increíble acuérdense lo que les digo y ya después a partir del jueves cuatro días bajo la gloria de Dios algo loco tiene que pasar este fin de que viene hermano por ahí vamos a terminar en la calle alabando a Dios gloria a Dios se tiene que armar el cachengue acá pero eso empieza con una decisión Señor queremos alabarte y adorarte como tú lo mereces ¿verdad que sí? dice la Biblia que Él es digno de la suprema alabanza ¿lo cree en su corazón? entonces le invito a cerrar sus ojos inclinemos nuestros rostros Padre Santo gracias por la palabra gracias por lo que nos ministras en este tiempo para traer un renuevo recibimos tu palabra dispuestos a ponerla en práctica con la ayuda con la ayuda de tu Espíritu y también en este momento queremos honrarte con nuestras ofrendas con nuestros diezmos recibe Señor con todo nuestro amor nuestra ofrenda recibe la es para ti queremos adorarte con ella y a la vez y a la vez recibimos de tu mano toda bendición prosperidad abundancia y sobre abundancia en el poderoso nombre de Jesús gracias Señor por el privilegio de dar diga conmigo estas palabras amado Señor queremos ser de los que dan te rogamos que siempre seamos de los que dan porque es más bien aventurado dar que recibir diga conmigo iglesia recibe esta ofrenda Señor dice amén amén vamos a ofrendar con gozo con alegría porque Dios ama la adora alegre le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar a recibir a los diezmadores bendecir cada diezmo consagrarlo al Señor y mientras